¡Están escuchando Medicina Naturista al estilo Dr. Antonio Chávez! Mucho, muy buenos, mucho, muy buenos, por favor, véanlos, véanlos, porque ahí, por ejemplo, acabamos de subir un video donde dice, relato de un caso de un niño con diabetes tipo 1, el cual en un mes con nuestro tratamiento naturista sin usar insulina, se controló rápidamente, rápidamente se controló, esto está fechado el 12 de abril del 2016, véanlo. Vésqueme como Dr. Antonio Chávez, el caso de un niño con diabetes tipo 1, que la mamá no quiso que recibiera insulina, no le dimos insulina y el niño está súper bien. Vámonos con mi hermana Leticia Chávez, Islas, desde nuestro Instituto Naturista en Puebla. ¡Ay, desde que ya ven, no te escuches, ven caray! ¡Ven caray, no inventes! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿No sabéis qué van a pasar? ¡Ámbre! Por ahí tembló también. ¡Seisona por ahí tembló también! Imagínate, hemos pedido un montón de cosas de la naturaleza que nos está mandando, y bueno, les voy a dar una cuenta que es para que preparen porque integrales su casa más, pues se van a quedar muy, muy bien, no les va a provocar ningún tipo de enseñamiento. Recuerden que necesitan una taza de harina de soya integral, una taza de jermen de frigo, dos cucharaditas de royal y media cucharada de sal. Estos ingredientes los van a mezclar en un tazón, los van a mezclar perfectamente. Aparte, necesitan también dos huevos, dos tazas de leche, dos cucharaditas de vainilla y unas cucharadas de aceite, seis cucharadas para este tanto de coque. Van a mezclar todo perfectamente, los primeros ingredientes con los tomos, los mezclan perfectamente y van a empezar a preparar en algunas instintos, en algunas encomadas que tengan para preparar los hot cakes, con un poquito de mantequilla, como se preparan los ovines al ver, así los van a poner con un poquito de mantequilla y los cucharados van a ir formando su ruedita del hot cake y les van a salir deliciosos y se los pueden comer o tomar o comer con unas soles de soya con frutas, que también les será muy rico, muy delicioso y es bien fácil de preparar. Y van a necesitar un cuarto de kilo de soya que esté eliminada, medio kilo de fruta, puede ser fris, fresa, piña o guayaba, cualquiera de esas frutas puede ser, dos litros de agua, una raja de canela y piloncillo, puede ser piloncillo o azúcar mascarado para que les quede mas naturalista, mas natural. Bueno, van a licuar perfectamente el seminado con la fruta en un litro de agua, aparte van a poner a hervir el resto del agua, con la canela, cuando suelte debo, agregan el licuado de la fruta, lo dejan hervir un rato o lo enfrutan, déjenle caer la panela así, que se deshaga, que se derrita, lo van a llevar al fuego, si quiera unos 20, 15 minutos, que empiecen aquí, empiecen a pesarte, y lo van a poder servirse lo frío o caliente, esta torre les queda muy rico, muy delicioso, muy muy nutritivo, que se atoca para ese día algo calientito, algo así cabroso, no? Y bueno, pues no se les invito, les invito que recuerdes que somos los productos, los mejores productos, super comprobados desde hace muchísimos años, desde 1984, el doctor se está utilizando con todos los pacientes que vienen, que vienen, que vienen, son miles y miles que han venido y los han comprobados, por ejemplo, las tabletas de gas, el doctor ahorita les está diciendo que les manden un mensaje, porque les está regalando tabletas fechas, o las tabletas de gas, y aquí les manden un mensajito, leenle su nombre, y el mensaje es, el doctor ahorita se les manda un mensajito, los que quedó ventana, la ceniza que estuvo cayendo, recuerden que vienen, arranjan la comunicación hoy en la bolita, la gente no está al mundo a comprar, les está sirviendo mucho, y pues los invito a que vengan a la consulta, aquí, sobre el plazo, entre varios grados, de otros grados, junto a farmacia del ahorro, al fondo de las plazas se encuentra el consultorio del doctor Antonio Chávez, y si uno está viendo desde las dosis de la mañana, ellos vienen a consultar, saliendo del doctor a partir de las dos de la tarde hasta las cinco y media, el teléfono es 2, 48, 8, 8, 93, el padre es que todos los días, también los domingos se consultan, los domingos desde las diez y media hasta las dos y media de la tarde, los dos y todos por acá sentiéndolos, y recuerden, recuerden ir a visitarlos los domingos desde las dos de la mañana, en Jogla, en Jogla de la ciudad, miren, a media calle del doctor, estos son los motores, son los calles de los tómalos, ellos van un día tarde, estamos poniéndoles a ustedes a partir de las una de las tardes, hasta cuatro y media, pueden ir a llamar, hacer visitas, porque la consulta es gratis, entonces llega mucha gente, entonces tienen que anotarse, por favor, al Cd1, 2, 43, 7, 13 y 30, por allá los van a estar esperando, y continuamos, doctores, con su hermoso programa, pues así es, hablando de las colas, No se puede buscar, pero si es cierto, ahora es lo que está pasando, no se puede buscar, que hace mucho, entonces hay que evitar todo ese tipo de... Sí, claro que sí Bueno, pues si ustedes quieren Que Leti les repita la receta Llámenle a 248-8893 Y recuerden que ella les puede dar una orientación Yo siempre les digo ¿Saben qué? No sea mala onda No se las va a escribir ella Se las va a volver a dictar Lleven lápiz, lleven su hoja Ya, ya, ya Oye, ¿quién es ese bebé que se escucha así? Ya, pero Los vecinos, ¿verdad Leti? Los bebés que se escuchan si no son los vecinitos Aquí andan jugando y andan detrasando Otros papás, otros pelis Sí, te digo que la abuelita Está mandando Cosas a los chicos Por eso yo le mando saludos a la abuelita A Dominic A Alex Y a Ariel, no, porque está en la escuela Nada más a los chiquitos Entonces, sí, le invito a muchas gracias Debo recordarles del libro De Cocinamiento Italiano Al estilo doctor Antonio Chávez Y bueno, pues ahí vienen Muchos de los aderezos Que Leti les ha dado De cómo hacer la maniquilla Cómo hacer Este Algunas otras cosas Como son Este Se me ocurre La salsa Capsule También así Sin Sin cosas Este Pues ¿Cómo le llaman eso? Conservadores Y todo ese tipo de cosas Ustedes pueden conseguirla Ahí vienen Ahí vienen Tienen muchos aderezos Precisamente Porque como lleva muchas ensaladas Bueno, pues para que por lo menos Ustedes le den otro sabor A sus alimentos Con cosas naturales También vienen Algunas combinaciones De salsa De ensaladas muy ricas Que se antojan En verdad Yo no siento frío Entonces mi menopausia Pero no Está fresco el clima Está rico Hacía falta Esta Esta Lluvia Esta Sí, refrescó Y aplacó un poquito el polvo Porque la verdad es Se está ocasionando Muchos cuadros De conjuntivitis Ahorita estaba yo hablando Justamente con una maestra En la escuela Y hablábamos de eso De que existen Muchos cuadros Ahorita de conjuntivitis De De Estos días De la ceniza Para acá Entonces tenemos Las gotas De Ya cuando tienes Estalado el cuadro De conjuntivitis Cómprate las gotas azules No cuestan caras No pagues Una gran cantidad De dinero por ellas Porque en verdad Las gotas son muy económicas Solamente te cuestan 60 pesos Y las vas a utilizar Aplicándote una gotita Cada 6 Cada 6 horas Por 7 días Y con eso Adiós Cuadros de conjuntivitis Porque es un antiséptico O sea No tienes que pagar Ningunas gotas azules Son las del doctor Marco Antonio Chávez Y yo desde que recuerdo Que estoy colaborando Con él Colaborando con él Hace 16 años Ya las tenía Entonces Son marca Antonio Chávez Y solamente te cuestan 60 pesos No más Y su único fin Si son las gotas azules De la cruz Las originales Nada más Es un antiséptico Te limpia la vista Te va a ayudar Cuando hay infección En los ojos Y en este momento Que hay muchos problemas De infección En los ojos Consíguelas aquí En Puebla Puleval Norte Junto a Plaza Los Gallos Está la tienda Naturista Del doctor Antonio Chávez Y el consultorio Empezamos a consultar A partir de la 1 de la tarde Acuérdate De hasta las 5 y media Y el horario de consulta Es el 2 Digo Digo El horario de consulta Es de 1 a 5 y media Y el teléfono Es el 2 488 8893 También consigue un punto Más adelante Con Tere Tere las tiene Ahí También Ahí En Boulevard Norte Donde está Ahora sí Que donde Donde están Las pinturas Ocel A un costado Ella está Y está A 9 y media 2 de la tarde De lunes a viernes Y el teléfono Es el 4 621798 Vamos a una pausa La pausa del mediodía Y continuamos Hablando más Sobre medicina Al estilo Doctor Antonio Chávez Y el teléfono